El PCN presentó solicitudes para inscribir a los candidatos a alcaldes por San Salvador Norte y Este. Nosotros estamos haciendo uso del mecanismo que ha definido el Tribunal Supremo Electoral en las fechas adecuadas y lo estamos haciendo ya a nivel nacional. Hoy comenzamos aquí en San Salvador, el día de mañana vamos para Zacatecoluca. Tengo entendido que en otros departamentos también ya se han presentado las diferentes juntas electorales departamentales. Nos estamos presentando con toda la documentación que exige la ley y con los mejores candidatos, las mejores opciones para que la población lo evalúe y pueda tomar su decisión. Una decisión que definitivamente es muy importante para el futuro. Estamos con reglas diferentes a las elecciones pasadas y la estamos acatando conforme a lo que ha dictado no solamente la Asamblea Legislativa, sino que también lo que ha avalado el Tribunal Supremo Electoral en sus calendarios electorales. Secretario, ¿cuáles son sus números de cara a la contienda electoral? ¿Cuántos alcaldes y cuántos diputados están obteniendo? Mire, determinar una cantidad en este momento, nosotros como PSN no acostumbramos a expresar números y no lo hacemos por una razón. Nosotros hemos sido vistos en diferentes encuestas y no solamente en esta elección, sino que en diferentes elecciones con porcentajes bajos. Y definitivamente los resultados son totalmente diferentes. Yo creo que lo que son las encuestas que se están haciendo, definitivamente no están reflejando la verdadera realidad o los verdaderos deseos de la población, específicamente en el tema de alcaldes y de diputados. Y digo de alcaldes y diputados porque nosotros lo sentimos en las elecciones internas que nosotros realizamos. Mucha gente ha sentido la diferencia de los gobiernos locales, cómo se manejaban anteriormente y las transparencias con las cuales se estaban manejando. Ahora es totalmente diferente, los recursos que tienen las alcaldías ya no son los mismos y debe devolver, digamos, esa manera de administrar en una forma oportuna los escasos recursos que se adquieren en la recolección de los impuestos en cada una de las poblaciones. Y eso definitivamente nos va a dar algo totalmente diferente a lo que están diciendo las encuestas. Las encuestas pueden hablar en número de partidos políticos, pero la aceptación de los candidatos y específicamente los candidatos locales, los que viven en la población, definitivamente es una manera diferente, digamos, para que la población pueda votar. ¿Por qué? Porque la población conoce a sus líderes, sabe cómo está la situación, sabe lo que están viviendo dentro de cada uno de los municipios y los municipios que estamos nosotros presentando en este momento han sentido, digamos, esa situación, ese abandono que ha tenido la municipalidad. ¿Prente a esta situación que usted manifiesta a PCN podría ser el gran ganador entonces en los territorios? Yo no le voy a decir si es el gran ganador. Lo que yo sí le puedo decir es que el PCN siempre ha dado sorpresas y las va a seguir dando. ¿Su postura ante la aceptación de la instrucción del presidente Nayib Bukele? ¿Ustedes estarían apoyando esta decisión del TSE? Mire, nosotros hemos acatado todas las resoluciones de la sala de lo constitucional, incluso aquellas que afectaron al partido. Ustedes se recuerdan en el 2011 la sala de lo constitucional mandó a que desaparecieran dos partidos políticos sin que estuviera en tela de juicio el tema de esos institutos políticos. Nosotros estaba valorando una situación de un partido que era Convergencia Democrática y la sentencia que dio esa sala abarcó a dos partidos que ni dieron, ni le dieron, ni nos dieron la oportunidad más bien de podernos defender. Así que definitivamente si aceptamos nosotros esas resoluciones que iban en contra de nosotros, definitivamente decirle que no vamos a aceptar las decisiones que está tomando la sala sería un error. Nosotros participamos en este proceso y lo vamos a seguir haciendo conforme a lo que determine la sala de lo constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. ¿PCN no presentar candidatura presidencial? ¿A qué candidatura estarían apoyando? Bueno, nosotros en ese sentido estamos dejando libertad a nuestra base. Yo creo que la población debe de ver lo que está sucediendo en el país, ese ambiente que quizás no vivíamos nosotros antes. Nosotros hemos sido diputados, hemos aprobado en algunas ocasiones leyes, reglamentos que van a beneficiar a la población. Y en esta última sesión plenaria donde se aprobó, digamos, una extensión del régimen, nosotros hicimos ver lo que representaba anteriormente la cantidad de muertos diarios que la población estaba sufriendo. En este momento estábamos hablando, los mejores años eran 10 muertos diarios. En los peores habían llegado hasta 24 por día. Hoy no es así. Definitivamente negar una realidad como la que estamos viviendo, definitivamente no lo podemos negar. Ahora, definitivamente queremos que los organismos como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, debería de realizar su función, porque para eso está, para velar por los derechos humanos y para velar también que las personas que no tienen acceso a un abogado puedan tener un representante que pueda defender sus derechos. En este momento estamos preparados para las 44 municipalidades. ¿Diputados 60? Estamos con los 60. ¿Y parlamentos centroamericanos? Estamos también con los 20. ¿Coalición? Tenemos una coalición nada más en el caso de diputados en Morazán, en Alcaldías también, vamos en Morazán con el Partido Demócrata Cristiano. Tenemos algunas coaliciones en Chalatenango con el Partido Gana, en el caso de Alcaldías, y son las que hemos presentado y que han sido aprobadas por el tribunal. Mire, y en el caso de la deuda política, ¿de los partidos cómo están? ¿En qué sentido? Para que ustedes inicie con sus compañeros. Mire, normalmente siempre ha existido un anticipo, pero en las últimas elecciones no se ha dado ese anticipo. Nosotros tenemos que estar preparados para todo. ¿No se las han entregado en este momento? En este momento no se ha hablado de un anticipo de deuda política. ¿Pero no han pedido ese? No, tampoco. ¿Y cuánto es que no han pedido si lo hacen? Mire, nosotros ese tema, el tema financiero, es un tema que tratamos de verlo ya en el momento. No sabemos, digamos, cuánto es lo que se va a presentar, digamos, de parte del Ministerio de Hacienda. Si lo llega a presentar, ¿verdad? Porque ahí se van a tener que ver que multos. Y el porcentaje es conforme a la ley, lo que le determina que es un anticipo con una garantía que dan los partidos políticos, ya sea con una fianza, ¿verdad? Que normalmente es lo que exige el Ministerio de Hacienda. ¿Y cuánto es el porcentaje según la ley? ¿El porcentaje? ¿Según la ley? No tengo el dato exacto, sería mentirles, ¿verdad? Pero es un porcentaje que ya lo determina. El secretario general del PCN indicó que no pedirán adelanto de deuda política. Informo para Mágico TV, Gabriel Velásquez.